Porque al final el Partido Socialista es un gran cauce, por el cual durante estos últimos 137 años han afluido corrientes de ilusión, energía, compromiso, ideas, vidas. Ese cauce está de nuevo a disposición de todos aquellos españoles y españolas que el próximo 26 de junio quieran decir sí al cambio y transformar con ello hacia el progreso nuestro país. Por eso os pido una cosa, amigos y amigas, convirtamos el próximo 26 de junio nuestro voto en un voto de reivindicación del pasado por nuestros abuelos, del presente por nuestros padres y del futuro por nuestros hijos y nuestras hijas que están aquí.